Este lente es de color azul, este lente es de color rosa. Hace muchos años y en la actualidad se cree que estos dos colores representan a un niño y una niña. ¡Ya no estamos en esos tiempos! Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carla Lidojera Zapata y represento orgullosamente a la Escuela Eleuterio Llanes Pasos y al Distrito 5. Y les hablaré sobre la igualdad de género. Hoy en día es de mayor importancia hablar y entender este tema para construir sociedades con un pensamiento diferente de igualdad. Ya que la igualdad de género es tener los mismos derechos entre hombres y mujeres, respetándonos mutuamente. En la Comisión de las Naciones Unidas, el 18 de septiembre de 1979, se llevó a cabo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. La ONU lanzó una campaña llamada El Por Ella, en la cual ayudará a que exista igualdad de género en el mundo. Esto que les voy a contar es de la vida real. Una mujer teniendo licenciatura, maestría, calificaciones de excelencia y hasta un doctorado, el día que fue a aplicar a una gran empresa, un hombre llegó con los mismos estudios. Pero al final, los jefes le dieron el trabajo a él, por las siguientes razones. Es hombre, va a aguantar más. No tiene la responsabilidad de crear hijos. El hombre tiene más visión. En la Sierra de México, las mujeres no tienen valor. Los padres las venden pensando que no servimos para nada. Impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? En México nunca hemos tenido presidentas mujeres. Sabiendo que tenemos muchas diputadas, muchas senadoras preparadas en las mejores universidades del mundo. ¿Será que no hemos tocado bien las puertas? ¿Será que nos faltan estudios o preparación? ¿O es el simple hecho de ser mujer? Este punto es un claro ejemplo de la desigualdad de género. Por eso, les propongo a ustedes, representantes de la educación, desde pequeños, incluir la igualdad de género. Representantes de la política, a ustedes les toca hacer leyes y ver que se cumplan. Y padres de familia presentes. La educación empieza desde casa y es responsabilidad de ustedes. Y todos, todos tenemos que poner ese granito de arena para no permitir diferencias entre género. Educar y luchar con valentía. Ni más ni menos. Igual. Gracias. Gracias. Gracias.